El Evangelio de San Lucas 12, versículos 1 a 7 En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digan en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digan al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer más. Les voy a enseñar a quién tienen que temer. Teman al que después de dar la muerte, tengan poder para arrojarles a la yeena. A ese tienen que temer, se lo digo yo. ¿No se venden cinco pájaros por dos céntimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra inmensamente consoladora. Porque en primer lugar, como siempre Jesús, tan realista, nos dice que sí, que está el mal y que está el malo, que está el demonio persiguiendo, que está queriendo apabullarnos, que ha querido matarnos, que ha querido quitarnos todo asomo de felicidad. Pero nos dice no, no tengan miedo, porque mi Padre los cuida a ustedes, porque ustedes valen tanto a los ojos de Dios. Somos con un tesoro. Y además, Dios los trata con tanta ternura, como se trata a un pajarillo, como se trata el cabello de aquel que ha nacido. Por eso nos dice, hasta sus cabellos están contados. Y Dios los trata con amor, como a un pajarillo. Señor, qué alegría saber que el Señor es tierno con nosotros. Por eso podemos decir como el Salmo 31, Tú eres mi refugio, Señor. Tú me rodeas de cantos de liberación, de ternura. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Señor, que yo sienta siempre Tu amor, Tu gracia. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.